Hola gente de YouTube, tengo acá un nuevo video para este canal crack hoy les traigo la reacción a la segunda de Homer el mero mero FT Saramay que... que Saramay, o sea el primer tema fue... Saramay FT Homer el mero mero y ahora es al revés y ojalá tengan que ver eso con la segunda y todo eso, así que vamos a escuchar esto porque no escuchen nada todavía yo no escuchen Nati Nati pero Nati eso no es música, es droga eh la primera fue pa'l taco, la segunda va pa'l nuco, pa' la gente de la calle y con el flaco les dedico para España, para México y también pa' Puerto Rico de parte del... vangen vangen que se me armó una... teoría... conspirativa vangen 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 dale, 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 dale Eso no es música, es droga, eh La primera fue pa'l taco, la segunda va pa'l nuco Pa' la gente de la calle y con el flaco les dedico Para España, para México y también pa' Puerto Rico De parte de la Argentina, soy el Diego haciendo jueguitos Facito, champú y perico, vivo una vida de rico Con mi gente desde chico me voy a morir maldito Dicen que va la segunda, la primera lo pedía La calle en carne, viva en suprema categoría Por la noche y en silencio caigo para el callejón Si no caigo con la Tauro, caigo con el pistolón Por si alguno se me duerce, por si se pone cabrón Porque sobra el envidioso cuando a alguien le va mejor Bendiciones pa' misiones que ahora planta para mí Tengo nena jardinera cultivándome esa weed En mi pecho mis hermanos tatuados todos mis G's Y aunque la poli me mate me voy a morir así Dame mil para que gaste, a nadie le debo un favor Hater que me mira mal, pero tengo lleno el tambor La primera estuvo buena, la segunda está mejor X barra son como soja, las vendo pa'l exterior Homero no está cansado, no se piensa ir a acostar Homero está cotizado, la pone y baja a cobrar Homero no vende droga, ahora le pagan por cantar Y hasta la poli pide fotos, ya no lo quiere atramar Esos rapper con el moño puesto, sueñan con lo nuestro Pero en esto yo soy el maestro y siempre lo demuestro Cuando el resto está buscando el primer puesto Yo me tiro en mis defectos, por eso hace tiempo que sueno perfecto Muy mafiada Sicilia esto boludo, rey italiano todo Al Capone todo eso Un bandolero a donde voy, el chino no que anda a flow Y panita yo camino solo y no me hace falta un combo Que ya no iba a llegar lejos, que joven me iba a morir Y ahora los temas se me pegan, baby Antes de salir soy el duraco A donde piso provoco un tumulto Me muestro tanto que tengo un par de enemigos ocultos Tengo la empresa funcionando y sirven de chatarra Dinero limpio por un flow cabrón en Guanabara El que ha comido y fui por el supermercado Los raperos en oferta están en precio rebajado Pierdo el cooper y la marca y la porca se fue de al lado Mientras ande con la perca yo estoy bien acompañado Me dicen baja del pony, te siento a mil el party Del caballo de polo me paso pal de Ferrari La piscina tiene cloro y se te va a tener tu oro Los piratas del bumbas que se afanaron el tesoro Guitarra o más que la chaca cuando se dan Lo tenía para algún día y ahora vivo en un avión Lo dijo un viejo y es verdad antes de un solo pantalón Argentina lo dejo sin la gasolina en el galón Nadie ponía un ojo a mí pero ahora estoy lleno de oferta Porque soy el encargado de tener que abrir la puerta Un minuto de silencio pa' la compa que está muerta No estuviste en mi cosecha, no vivirá de mi vuelta Por eso escucha cabrón, tú en el hogar me he tirado Podés tan más resentido que un cobaño retirado Siente panas en mi mesa, con el tiempo se han virado Se atrema hace un traje armán y que me maten tiro Te hago puta Ya, tú sabes Y el tema de ellos dos, eso de que hacen la pausa al video Después vuelve y a toda bala está muy bueno Esa era sin tocarle como el hecho en gustar el coca, cabrón ¿Vieron? A la perrita Fue como muy onda mafiosa este tema Yo creo que el videoclip fue lo mejor del tema Y la referencia quieren dejar como que la primera y la segunda Y tiene la misma entrada que es la del taco y para el Nico Y que fueron sus amigos, sus compañeros, sus hermanos que fallecieron Y está bueno, es lo que quieren llegar con su tema Y llegaron a eso, eso es lo principal Espero que te haya gustado esta reacción Un like Una suscripción Sabeslo, me ayuda Y eso Nos vemos en otro video ¿Crees que reacciona a un tema? Al toque No me interesa lo que me cuenten Yo estoy alejado, encerrado en un mundo en mi mente No soy de lo que lloran, si pierden Si me sale mal a mejorar a la siguiente